Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a inicio con nuestras noticias. Un múltiple accidente de tránsito dejó como saldo a dos personas lesionadas. Una de ellas ameritó ser llevada a un hospital debido a las lesiones. Veamos. Luis Alfonso Romero Huete, de 53 años de edad, es la persona que ameritó ser trasladado por funcionarios del Ministerio de Salud Minza a un centro hospitalario por las lesiones que recibió de un taxi en el sector de los semáforos del Puente La Reinaga, en Managua. Llevaba solamente golpes, corregaciones aparentemente, y lo llevaba al hospital, al seguro, para descartar alguna fractura o algo. Y él venía de arriba hacia abajo, se dirigía a la empresa que él trabaja, y él dice que a Duce, pues, como iba, él iba consciente de que lo que es el taxi le invadió el carril. En la múltiple colisión, estuvieron involucrados un taxi, una moto y un bus de transporte público junto a una camioneta. Por el accidente de tránsito ocurrido este jueves, el tráfico se vio interrumpido. Al lugar llegaron agentes de la Dirección de Tránsito Nacional para determinar el grado de responsabilidad de cada conductor. Jimmy Romero, Acción 10. Familiares y amigos dan el último adiós a don Pablo Obando, el conductor de unidades de buses de excursiones que fue asesinado por miembros del crimen organizado de Guatemala. Familiares, amigos y conocidos dan el último adiós a don Pablo Obando, quien fue víctima de las maras extorsionista en Guatemala, recibiendo cuatro disparos en su humanidad, al momento que transportaba a nicaragüenses en las unidades de buses de las excursiones Yisenia. Los restos mortales del padre de familia han negado, llegaron el martes por la noche y fue hasta hoy que le dieron cristiana sepultura. A todos los hermanos, a todo el reparto de la conseca, a todo el león, al mundo entero que se dio cuenta de la tragedia en el momento, de que mi hermano cayó a batido, o a su hermano asesino, que por arcar el pan de cada día uno, se encuentra a él. Y él me decía y yo se lo hacía conduciendo juntos los dos. Pero bueno. Después de realizarse una misa de cuerpo presente, sus restos mortales fueron trasladados al cementerio San Felipe para ser enterrado, Obando se convierte en el primer conductor que es asesinado en esas excursiones que van rumbo hacia Guatemala. En Acción 10. En esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Continuamos. El sector ganadero de Nicaragua explica las razones del por qué la libra de queso seco se ha encarecido durante este invierno. Jimmy Romero con más detalles. Las razones por las que la libra de queso seco se está cotizando en algunos mercados de Managua, a 78 Córdoba, se debe a que el sector ganadero está presentando una baja de producción de leche y también al encarecimiento de los insumos, afirma Salvador Castillo, ganadero de Faganip. Aquí todos los insumos vienen subiendo para todo. Ustedes observan, digamos, en los mismos supermercados, que aquí todos los fines de semana están revisando los precios. En el caso de nosotros, digamos, que utilizamos el de la sal, que antes nosotros hubo un tiempo que la compramos hasta en 80 pesos, hoy la estamos comprando a 320 Córdoba y hasta 330 Córdoba un quintal de sal. Después todos los insumos que nosotros utilizamos en el campo han venido subiendo de precios. Por su parte, el productor Edgar Matamoros explicó que las alzas en los precios de los lácteos se debe en gran medida a que el consumo de leche per cápita promedio de un nicaragüense es de apenas 87 litros, cuando lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, son de 200. Si hoy en día estamos produciendo por encima de los 9 millones de litros de leche diario, no estamos consumiendo ni siquiera el 20% de los 9 millones. Pero si nos vamos a las bebidas gaseosas, entonces ahí sí se está haciendo un gran consumo. Entonces es cuestión de cultura, ¿no? Si habría mayor consumo, ¿bajaría el precio del queso y la leche? Obviamente, hay más demanda. Este año, la libra de queso llegó a costar hasta los 100 Córdobas, lo que redujo el poder adquisitivo de las familias que demandan a diario este alimento. No obstante, en este invierno, cuando se dio el golpe de leche, tampoco hubo una reducción significativa en su precio que beneficiara al consumidor. Final, Jimmy Romero, Acción 10. Usted que celebrará la gritería Navidad y fin de año con juegos pirotécnicos, a partir de este 11 de noviembre comenzará la venta de pólvora en todos los puestos del país. Veamos. Este jueves, cada uno de los comerciantes de pólvora poseerán el permiso para abastecer los tramos de mercadería. Un día después, los al menos 450 locales que ofrecen fuegos pirotécnicos, ubicados en el sector del Ministerio del Trabajo, Laguna Tizcapa, Mercado Carlos Roberto Güembes, El Mayoreo, Parque Bartolomé, La Nicalit, Rotonda la Virgen, Cementerio Periférico, Pista El Dorado y Sabana Grande, iniciarán oficialmente a vender los productos. María Hernández, quien lleva más de siete años en el negocio, espera gran afluencia de personas. A partir de mañana ya estamos listos. Primeramente Dios, nos dan el permiso por la tarde para amanecer ya el día viernes 11, ya como dicen, rompiendo los huevos con la pólvora. Bueno, ahorita ha sido buscadera porque la gente ha pasado preguntando, pero esperamos en Dios que así siga la temporada, que las ventas sean exitosas para todos los que estamos aquí, porque no solo nosotros estamos, habemos bastantes personas trabajando. Al igual que los vendedores, los compradores deberán cumplir con medidas de seguridad para evitar tragedias. Tenemos recomendaciones de no venderle a los niños menores de edad, a las personas en estado de ebriedad, lo que es con el barril de agua, con el extintor también, forradito adentro y con los rótulos de no fumar. Y todo cliente, verdad, también que venga a hacer sus compras, cada vez que se parquen, apagar su vehículo, porque usted sabe que el vehículo siempre viene súper caliente, a la hora de hacer sus compras, tiene que pagar su vehículo para más prioridad, para no hacer peligro en el área. De acuerdo con los comerciantes, los productos mantendrán los mismos precios ofrecidos en la última temporada. Con cámara de Julio Real, Cati Molina, Acción. Gracias por continuar con nosotros. En dos operativos realizados en México encuentran a 224 migrantes en carreteras y hoteles, entre ellos varios nicaragüenses. Heidi y Solórzano nos amplía. El Instituto Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional de México, a través de... El Instituto Nacional de México, el Instituto Nacional de México, México, a través de un comunicado, informó que en dos operativos se encontraron a 224 migrantes de Nicaragua, Guatemala, Cuba y Ecuador. El comunicado detalla que en un primer grupo, compuesto por 82 migrantes, fue rescatado en el estado de Chiapas. Las autoridades localizaron sobre un camino de terracería a la altura del kilómetro 22, un vehículo de transporte que aparentaba registrar una falla mecánica. También informaron que en San Luis Potosí fueron localizadas 142 personas en dos hoteles de esta ciudad. Estos migrantes son originarios de Nicaragua, Cuba, Guatemala y Ecuador. El grupo de migrantes fue trasladado a la Oficina de la Dirección General de Control y Verificación en Tuxtla Gutiérrez, a fin de realizar las gestiones correspondientes para recibir asistencia consular. Durante el año fiscal 2022, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 164.600 migrantes nicaragüenses indocumentados, una cifra sin precedentes según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Informó para Acción 10. Heidi Solórzano. Nicaragua se encuentra en la lista de países elegibles a visas para trabajos temporales en Estados Unidos. Detalles en el siguiente reporte. Atención vivieron los comerciantes y compradores del mercado Francisco Ticay de Granada, al desprenderse chispas de un tendido eléctrico ubicado en la entrada principal de este populoso centro de compras. La Asociación Civil de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Gran Sultana acudió al llamado de la población y se presentó al lugar con un camión cisterna. Aparentemente la vieja data de los alambres y de las conexiones mal empalmadas de una línea con medida de 120 voltios dio lugar a un cortocircuito que pudo ser contenido a tiempo por los especialistas, evitando así un siniestro. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Continuando con más noticias, la policía presentó a 34 sujetos señalados de cometer distintos delitos en diversos departamentos del país. Moisés García con la información completa. En el periodo comprendido del 31 de octubre al 6 de noviembre de este año, oficiales de la Policía Nacional lograron la captura de 34 elementos vinculados a los delitos de robo con intimidación y abastecimiento de drogas, a quienes se les ocupó seis armas de fuego, un kilo de cocaína, 16 libras de marihuana y dos motocicletas. En el departamento de Chinandega fueron capturados a Reinaldo Cruz, Denis Blanco, José Vallejo, Jeffrey Rivera y Melvin Valdelomar. Por el delito de robo con intimidación, durante las detenciones se les ocupó un arma cortopunzante y tres celulares. En el departamento de Ginotega, Leslie Martínez. Y en el departamento de Masaya, Abraham Mejía, Jonathan Moraga y Carlos García. En Managua se suma a la lista 18 sujetos acusados por el mismo delito. Tras las rejas también está Braulo García Valverde, a quien se le ocupó un arma cortopunzante y un celular. 10 libras de marihuana es la droga ocupada a Elizabeth Mejía en Estelí. En Granada, una libra a José Sánchez. Y en Managua, cinco libras eran transportadas por Juan Ayerdis y Juan Machado. De las armas de fuego ocupadas a los capturados, cinco eran revólveres y un arma artesanal apta para el disparo. Los delincuentes, junto a las evidencias, serán remitidos a las órdenes de las autoridades competentes para su respectivo enjuiciamiento. Moisés García, Acción 10. Vecinos de una señora en abandono y de escasos recursos solicita ayuda a la población para poder obtener una silla de ruedas, comida y medicamentos. La vida es muy importante, pero la vida es más importante. 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 Posando en una vivienda y en condiciones precarias se encuentra doña Ruth Wilson Wellington, de 73 años de edad. Actualmente la vida para ella no es nada fácil, ya que no cuenta con la ayuda de familiares y el único hijo que tiene aún con vida la ha dejado en el abandono. Cuénteme, ¿cuál es el padecimiento de ella y qué es lo que solicita usted a la población? Yo le solicito al televidente que me ayude con una silla rueda a ella porque ya que ella no puede ni mover ni para movilizar nada y de tanto estar acostado, ella tiene granos, heridas en la espalda y leche hinchur que ella está muy deshidratada, débil y una pomada, esa pomada como clotrimazol o tal vez le toque el corazón y me regale una camita. Para ella porque mire la cama que este es un polines que estamos puesto de polines, no sirve pues entonces eso es lo que yo pido más a Santa Claus Nica también si él puede pues tocar el corazón y que me ayude con ella. Ella es originaria de El Rama pero actualmente habita en el barrio Los Rieles en Managua, junto a otras personas que también son originarias de la costa Caribe Sur. Vecinos piden ayuda a la población para esta pobre anciana, si usted amigo televidente desea ayudarla puede ubicarla de la cativo 250 varas al sur, 120 varas al oeste o bien se puede comunicar al número 7520 4910. Con cámara de Ricardo Salgado, informo para Acción 10, Milagros García. Cruz Roja Nicaragüense en conjunto con el Comité Internacional realizó este jueves el segundo taller sobre capacitación a voluntarios y al personal de las distintas filiales a fin de mejorar y fortalecer sus conocimientos relacionados a las atenciones que brindan a la población. Este 10 de noviembre, la Cruz Roja Nicaragüense realizó el segundo taller de capacitación con enfoque de protección mínima dirigido a los voluntarios y al personal de los consejos filiales con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El taller que se lleva a cabo el día de hoy es para fortalecer el trabajo que hacemos como movimiento en favor a la protección de las personas civiles. Cualquier persona a quien nosotros prestamos asistencia, principalmente la Cruz Roja Nicaragüense, que presta diferentes servicios y asistencia a la población, tiene que ir fortaleciendo poco a poco en coordinación con el movimiento estos reflejos de cómo proteger mejor a las personas. Y esto está fundamentado en nuestro compromiso principal de una acción sin daño. Durante el taller se realizaron grupos de trabajo para plantear diferentes usos de herramientas que puedan brindar una mejor solución a las acciones humanitarias ante diferentes situaciones de emergencia en el país. El objetivo de este taller es poder realizar un encuentro con todos los órganos de gobierno y de gestión para que podamos entender cómo hacer la protección a las personas que nos necesitan en situaciones de emergencia o desastre. Una protección que de Cruz Roja Nicaragüense podemos desarrollar con un enfoque mínimo de protección. Mi expectativa principalmente es ampliar un poco más sobre el conocimiento de enfoques mínimos de protección en acciones humanitarias, en situaciones de relativa calma también que tienen que considerarse. Y pues en los años que llevo en Cruz Roja Nicaragüense sirviendo primero como voluntario y después como parte del staff, he conocido situaciones o he participado en algunas situaciones de emergencia. El enfoque de protección mínima también propone la integración de las preocupaciones identificadas por los voluntarios y la comunidad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Los familiares del migrante chinandigano que fue asesinado brutalmente en México solicitan ayuda para poder repatriar su cuerpo. Kevin Arrieta nos amplía. Totalmente conmocionada se encuentra la familia de Carlos Marconis Antón Cantín de 34 años, inmigrante nicaragüense que fue baleado y luego quemado en una localidad llamada Chahuites del Estado Mexicano de Oaxaca el recién pasado fin de semana, cuyo cuerpo fue encontrado ese miércoles en estado de descomposición. Sus familiares ahora necesitan ayuda para repatriar a su natal chinandega los restos y poder darle sepultura. Yo le solicito a toda la población, por favor, me ayuden para poder darle la cristiana sepultura como todo ser, verdad, ya que no lo voy a volver a ver nunca más en mi vida, pero saber que lo tengo aquí, saber que lo voy a volver a mi muchachito, aún como me lo traigo. Y es lo único que yo les pido es que por favor me ayuden a recolectar el dinero para su exportación de su cadáver. ¿Cuánto le es? ¿Cuánto? El migrante nicaragüense que engrosa la lista de fallecidos en su intento de llegar a territorio estadounidense había salido del país el pasado mes de abril con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su familia. Ese era el sueño de él porque decía él que quería ver una mejor situación para mi vida, porque como tengo problemas del corazón, entonces me decía, darte un mejor tratamiento para tu cuerpo, para tenerte unos días más. Él vendía reproductores, él vendía conmigo auriculares reproductores en Corinto, Chichigalpa, era nuestra ruta y somos tíos todos los días, no había un día que nosotros descansamos, todos los días. Él caminaba de arriba abajo con los reproductores y todo eso. Tiene dos niños y desde abril fue el proceso en que salió del país, finales de abril y desde entonces pues venía haciendo procesos de trabajar en México y avanzaba y lograba pues recorrer más para su meta que era llegar a los estados. El infortunado habitaba en el reparto La Florida, para cualquier ayuda la puede hacer llegar a las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o bien comunicarse al número de celular 8873 5088 para Acción 10, Kevin Arrieta. Continuamos, una mujer de escasos recursos y sin vivienda propia pide a la población alimentos y una silla de ruedas para sus hijos quienes padecen de diversas enfermedades. Milagros García con el siguiente servicio social. Cristina Zúñiga Banegas es una madre soltera, sin vivienda de escasos recursos, sin empleo y tiene a sus dos hijos enfermos. Ella necesita para el mayor de ellos una silla con ruedas por un problema en sus huesos que se le acaba de desarrollar. Y para su otro pequeño, quien padece de los riñones, necesita de pampers, ropa, vitaminas, leche y alimentos. Mi bebé padece de una enfermedad que se llama síndrome de Frumbelli. Y con el tiempo de estar aquí en Managua, mi otro niño de 8 años me le detectaron de una enfermedad que se llama ortoporosis en el hueso. Y el motivo es que yo no puedo trabajar, no puedo dejar a mis hijos y de vez en cuando hago lavadas ajenas y así ustedes si me pueden ayudar. Por eso Cristina pide ayuda a la población nicaragüense. Si desea cooperar con esta madre, puede comunicarse a los números 8367-9253 o si no, al 7520-4910. Informo para Acción 10, Milagros García. Nicaragua se encuentra en la lista de países elegibles a visas para trabajos temporales en Estados Unidos. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó este miércoles la lista de países elegibles a las visas de trabajo temporal H-2A y H-2B para 2023, entre los que se encuentra Nicaragua. Este programa de visas está dirigido para dar la oportunidad de emigrar legalmente a Estados Unidos a personas con un perfil laboral sin demasiada preparación profesional. Las visas H-2A permiten conseguir puestos de empleo en el sector agrario y las visas H-2B están dirigidas para empleos en sectores no vinculados con la agricultura, como la hotelería y turismo, la construcción y la industria de servicios. Para obtener una de estas dos visas, primero el potencial empleado extranjero debe tener el patrocinio de un negocio en Estados Unidos o a través de organizaciones de reclutamiento de trabajadores extranjeros. Es decir, el potencial empleador debe presentar primero una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El patrocinador presenta un formulario de petición para trabajador no inmigrante. Una vez aprobada la petición, la persona interesada podrá solicitar la visa de trabajo en la Embajada o Consulado de Estados Unidos de su país de origen. La solicitud de visa debe completarse en línea a través de formularios DS-160, que deberá ser completado por el solicitante. Una vez terminado el formulario y pagada la respectiva tasa, deberá programar una cita para su entrevista de visa. Los tiempos de espera para la cita varían según el lugar, la temporada y la categoría de visa, por lo que debe solicitar su visa con anticipación. Nicaragua ha sido elegible para este programa de visas de trabajo a Estados Unidos. Desde el año 2010, miles de nicaragüenses han ido a trabajar por temporadas y posteriormente regresan al país. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Acción Diva. Gracias por continuar con nosotros. Una familia del municipio de Santo Tomás quedó a la intemperie luego de un aparente cortocircuito que provocó un incendio en su vivienda. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Kevin Arrieta, quien nos comenta que una familia de la zona 6 del municipio de Ciudad Sandino quedó a la intemperie luego de que su vivienda fuera consumida por un incendio registrado la mañana de este jueves. Buenas tardes, te escuchamos Kevin. Buenas tardes, Maribel Montenero y a todos los amigos televidentes que a esta hora se informan a través del noticiero líder de la Televisión Nacional Acción 10, cara a cara con la noticia. En imágenes podemos observar que un voraz incendio consumió la vivienda forrada de madera y sin de la profesora Amparo Espinosa, habitante de la zona 6 del municipio de Ciudad Sandino. Aparentemente el siniestro se produjo por un cortocircuito que dejó tanto a la maestra docente, a sus dos hijas y esposo sin sus pertenencias. Escuchemos declaraciones. No te podría decir, dicen que hubo un cortocircuito, tal vez yo dejé algo conectado, uno ya en la prisa, pues de que uno va a trabajar y usted sabe, cosas que pasan. ¿Habían personas aquí? Gracias a Dios, mis niños estaban donde mi mamá, ni la otra niña estaba en la escuela. ¿Prácticamente perdieron todo? Todo. ¿Tanto sacrificio y en cuestión de minutos? Esto así es. Dicen los bomberos quienes fueron los que revisaron todo el alambrado, que fue del sistema eléctrico, que se procuró eso, lo del incendio, agarró para al lado de la cocina, incluso estaba el tanque de gas, pero bendito Dios que no pasó a más. Y dándole las gracias a Dios, pues que los niños no estaban aquí, porque ella como es maestra, ella se mantiene dando clases, su papá trabaja también largo. Y los niños estaban en clase y una de las niñas, pues la que estaba en clase y el niño que es descapacitado, pues estaba con la mamá de ella. Pues bendito Dios que ellos estaban allí, porque ellos a veces quedan aquí, pero no pasó nada de que fuera lamentable de seres humanos, ya me entienden. Entonces, pero dándole las gracias a Dios que es cierto, se perdió todo, todo, todo lo perdió ella, todo se le quemó, toda su ropita, todo, todo, no quedó nada. Pero siempre hay que darle las gracias a Dios, porque después de esta gran prueba, vienen grandes bendiciones para ella. Y es que las grandes columnas de fuego amenazaban con propagarse a viviendas aledañas, pero gracias al rápido actuar de los pobladores del sector, el fuego fue sofocado. Continuemos escuchando. Y esperamos en Dios y en todos los que los vayan a apoyar, que esperamos en Dios que los bendiga más aquellos que están escuchando en este momento, que los apoyen y que Dios los va a bendecir más. ¿Tácticamente solo quedaron con la ropa? Correcto, sí, todo, todo lo que fue, zapatos, todo, 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 es que todo, no quedó nada, ni ustedes podrán ver hasta la cocina, todo el tanque, cómo quedó allí, allí está el tanque, cómo quedó todo. ¿Los vecinos fue que buscaron? Todo, aquí hasta los de las motitos taxis, aquí vinieron de dónde, que no vinieron, miren, fue gente ya por donde quieras que vinieron a todo, a apagarlo del juego. Y gracias al señor, pues no dilataron, no de los bomberos, ahí nomasito estuvieron ellos también. Gracias al señor, pues se logró, fueron dos cuartos los que se quemaron. La de la otra muchacha, que tenía con los dos niños, pero gracias a Dios que ellos estaban adelante allá. Sí, y pues fue pérdida material nada más, pero gracias al señor nada más. La familia afectada apela al corazón de los televidentes para que puedan resurgir de las cenizas, para cualquier ayuda la puede hacer llegar de los semáforos del mercadito de Ciudad Sandino, dos cuadras abajo, en el costado sur, de donde se ubican los tramos de pólvora. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar, solamente daños materiales. Todo por mi parte, regresamos la señal a este día, adelante muchachas. Y si usted quiere ayudar a esta humilde familia, también puede llamar al 22 22 7 7 1. Bueno Maribel, tenemos que cambiar de tema, tenemos saludos especiales para doña Vilma Guevara. Está cumpliendo 80 años de feliz existencia, que Diosito la bendiga hoy, mañana y siempre. También muchísimas felicidades para la niña Ilanette Urbina por cumplir un año más de vida. Muchísimas bendiciones. Así llegamos al final de esta edición, gracias por habernos acompañado, muy buenas tardes. Esto fue Acción 10, Caracas.